Hola, bienvenidos hoy a avanzar los puntos clave del capítulo 76 de la serie Tierra Amarga que emiten mañana a las 5 y 30 en Antena 3. Fekeli confiesa a un Carlo que escuchó que decían aquellos hombres, y que podría traer problemas a todos, ya que, si se hacen con las tierras, se adueñarían de Kukurova y todo cambiaría. Unkar no tarda en comentar la situación a Demir, pero él sigue receloso, no confía ni en Fekeli ni en Yilmaz. Demir trata de cerrar el acuerdo de compra de la fábrica de petróleo, y como suponía Unkar, han llegado otras ofertas, de manera que no podrán cerrar el trato aún. Para ambos ya está claro que esos hombres quieren hacer exactamente lo que dijo Fekeli. Al caer la noche, Unkar y Demir se acercan a la pequeña mansión para hablar con Fekeli y Yilmaz sobre los problemas que pueden llegar con los negocios que pretenden llevar a cabo estos hombres. Acuerdan unirse y hacer lo necesario para no dejar a Kukurova en manos de personas ajenas al pueblo, eso implica comprar la fábrica entre Demir y Yilmaz, ya que Demir no puede comprarla en solitario ahora que se ha producido un encarecimiento tras la oferta de esos hombres. Muigan permanece atenta a la conversación desde la cocina. Entre tanto, Sanille exigirá a Gaffur que pida perdón a Zetín, y así lo hará. Ambos se abrazan, no solo son amigos, son hermanos. Después, Sanille confesará lo que hizo Gaffur a Gulten. La joven propone vender sus tierras para pagar la deuda de su hermano, pero Sanille no lo permitirá. Gaffur lo ha escuchado todo. De regreso a la mansión, Demir confiesa a Zuleya que comprará una fábrica de petróleo con Yilmaz. Ambas familias deben unirse frente a los que amenazan Kukurova. Al mismo tiempo, en la pequeña mansión, Muigan vuelve a recriminar a Yilmaz su asociación con Demir, y es que, cuanto más trata de alejarse de la familia Yaman, más se acercan a ellos. Una nueva discusión entre el matrimonio tiene lugar en presencia de Beize y Fekeli. Cuando están a punto de irse a dormir, Demir y Zuleya mantienen una conversación cómplice y sincera. Demir confía en su esposa y asegura que no creerá nada de lo que Muigan diga sobre ella. Siempre estás a mi lado, estoy orgulloso, haces que me enamore de ti a diario, te quiero, dice Demir tras besar a Zuleya. Sin embargo, todo es distinto en la pequeña mansión, Yilmaz está perdiendo la paciencia. Tal y como acordaron, Demir y Yilmaz se disponen a cerrar la compra de la fábrica de petróleo. Allí descubren que la llegada de esos misteriosos hombres la propició a Tip. Yilmaz ofrece al propietario un 20% más y cerrarán el acuerdo en ese preciso momento, si prefiere pensarlo, la oferta se desvanecerá y quedarán fuera. Yilmaz lo logra, cierran el acuerdo de compra. Por otro lado, Saniye acude a ver a Tip para comunicarle que se hará cargo de la deuda de su marido, eso sí, debe alejarse de Gafur y de su familia. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.